Reyes Lázaro Méndez, titular de la Secretaría de Gobierno en la región de la Cuenca del Papaloapan, reporta un clima de tranquilidad política para las próximas fiestas patrias del día 16 en la noche del Grito de Independencia que celebrarán los ayuntamientos municipales en la zona de la Cuenca del Papaloapan, donde afortunadamente los ediles han mantenido la estabilidad en sus municipios. Bueno, vemos un clima de tranquilidad en toda la región, afortunadamente los presidentes están muy atentos y eso también hay que recalcarlo y hay que mencionarlo y reconocerlo a los presidentes que tienen estabilidad en sus municipios. En ese sentido veo que estas fiestas se van a llevar con toda calma, tranquilidad y paz en esta región. Mencionó el funcionario de gobierno que lo que compete a los problemas políticos y sociales por parte de organizaciones en lo que respecta al mes pasado, solo se registraron cuatro manifestaciones de parte de sus dirigentes de las organizaciones que demandaban respuestas a sus demandas, entre ellos la organización de la SPR que demandaba un camino del tramo Santiago Progreso a Usumacín, donde el subsecretario de Planeación dio respuesta al anunciar que se realizará un kilómetro de camino más. El otro problema atendido fue en la colonia La Moderna, donde dos grupos se disputaban el control de una escuela primaria, la cual ya está trabajando normalmente ante la intervención de Ricardo Azcárraga, secretario de Asuntos Educativos. Teníamos problemas. Otro de los asuntos que también pudiéramos mencionar, que también hubo un bloqueo por una inconformidad de ex trabajadores de una pusa en donde el patrón no quería atenderlos, tuvimos que intervenir conjuntamente con el municipio y se acordó una mesa de trabajo la semana pasada, de ahí se derivó que la Junta de Concepción y Arbitraje los tuvo que atender el lunes pasado y se le está dando seguimiento. Tengo entendido y espero que este viernes ya se dé por finiquitado este asunto en donde los trabajadores reciban su liquidación conforme a la ley, conforme a los acuerdos que ellos establecieron también con la empresa. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa. Gracias. 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 Gracias.